Adriana Núñez, presidenta de la Asociación Veracruzana de Gimnasia, afirmó que se encuentran ultimando detalles de cara a la Olimpiada y Campeonata Estatal de la Disciplina, eventos a desarrollarse en el puerto de Veracruz a partir del 23 de marzo, de los cuales surgirá la selección del estado que estará actuando en los próximos nacionales, dicha justa en la que se espera la presencia de aproximadamente 400 gimnastas entre femeniles y varoniles de toda la entidad. Sí, ya la tenemos próximo, ahorita el 23 de marzo y ya en organización con la técnica del estado y el comité estamos empezando a preparar el evento. Pues afortunadamente bien, ya hay un poquito más de niñas que han incrementado su nivel aquí en el estado y eso pues nos ayuda a que las mismas niñas que están en desarrollo se estimulan mucho para pues seguir promoviendo la gimnasia. La dirigente comentó que para este año se tienen grandes expectativas a nivel nacional, ya que se espera la cosecha de algunos metales en la máxima competencia deportiva del país. Ahorita incluso tenemos por ahí un recurso en cuanto a que por equipos sentimos que este año vamos a obtener medalla por equipos en el nacional y varias niñas que también tenemos que van a ser, son 40 plazas que nos ofrecen para Olimpiada y Veracruz, por ahí nos vamos a colar. Para finalizar aseguró que en la fase estatal se prevé la participación de nuevos clubes, quienes se han registrado en los últimos meses a la organización. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.